Hoy la pena pasó, sigue bailando que yo seguiré cantándote Ya se olvidó, hoy la tormenta pasó, abre tu corazón La vida se hizo para simular amor ¡Esto se lo miraron! Y no se te prima, no, mira para arriba Carga la vitamina, disfruta la vida Y no se te prima, no, mira para arriba Carga la vitamina, disfruta la vida Comerlo de crisis, problemas y tristeza, no te eches a morir Levanta la cabeza, sea cual sea la situación Recuerda que la vida todo tiene solución Escucha bien, escucha bien que la vida es muy linda Contra lo que sea, el malo no se rinda Siga bailando y vacilando Como dijo Celia, las penas se van cantando Y no se rinda, vamos brinda Todos arriba, que la fiesta siga Baila como quieras y levanta la bandera Por la patria de este mundo, pueblo sin tierra Agota que atenta energía, que hay que vivir la vida Y no se te prima, no, mira para arriba Carga la vitamina, disfruta la vida Y no se te prima, no, mira para arriba Carga la vitamina, disfruta la vida Si en esta vida hay problemas, dale, piensa y sigue Si la amargura está matando, deja que se vive No hay conflicto, quien nos tenga solución Una manera de olvidar la situación No, no, no No te debimas, ha semblado la pena Que nadie sabe cuando el Señor nos lleva Disfruta a tu madre, a tu padre, a tus amigos Abuelos, hijos, hermanos y hijos Dale conmigo, arriba las manos Vive lo bueno, carajo, con tu mano Abre los brazos, abre el corazón Dale vida al mundo, entrega tu amor No, no, no te eches a morir Que lo monetario no es el fin Dado temprano los problemas ya no van a existir Y si está nublado el sol va a salir Aquí, 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 aquí Se viene a vacilar y no a sufrir Tampoco a dormir, hazlo así Y todo lo malo déjalo ir Hoy, hoy, la pena pasó Sigue bailando, que yo seguiré cantándote Ya se olvidó, y la tormenta pasó Abre el corazón, la vida se hizo para sentar Hola,eni, que sonrisa Hola, mai, que es lo que hay La vida hay que vivirla con está Y la alegría, tristeza, triunfo y errores Nos enseña día a día, se me corre Se vive la vida con alegría, no se deprima, manos arriba, todos unidos como familia, Latinoamérica unida. Bienvenida a la salida de los problemas y la rutina, para que no se deprima, no, no, porque esta música anima. Y te cambia la vida, usted ya siga, entrega tu corazón para que te sane la herida, si quiere invita a una amiga, para que Dios la bendiga. Y no se deprima, no, tiran para arriba, cargan la vitamina, disfrutan la vida. Y no se deprima, no, tiran para arriba, cargan la vitamina, disfrutan la vida. Y no se deprima, esto es lo que ya, lo real es el vestido, junto a chocolate blanco y... Y el artista, ole, machibay, el de toque final. El recado, el maestro del recado.